¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy La Calabalde y el día de hoy nos encontramos en el cementerio. ¿Y adivinen por qué estoy en el cementerio? Porque vamos a hacer el día de hoy la especial 666 sub-tadas, sub-tadas, sub-todores. Y se me ocurrió por qué no vine al cementerio de noche. Sé que todavía no es tan de noche, pero pronto se va a hacer de noche. Y eso, vamos a ver, no sé, ojalá ver cosas extrañas y que nos pasen cosas hoy día en la noche. Así que nos vemos. ¡Buy! Bueno chicos, como pudieron apreciar, la verdad es que es bastante más de noche. No se ve, o sea, igual se ve. Y la idea era que se viera para que me pudieran ver. Pero la verdad era que, bueno, no hay nada en el cementerio. La verdad es que entré y la puerta estaba cerrada. O sea, yo la abrí simplemente y no hay nadie. O sea, la verdad es que no hay nadie. Ni siquiera alguien cuidando el cementerio. Bueno chicos, ya estoy acá. Ya está bastante más oscuro. No sé si podrán apreciar la oscuridad. Y quería encontrar una tumba que me llamara la atención por aquí. Así que busquemos alguna tumba que me dé como miedo y que sea más o menos cutre. La idea es buscar algo que dé miedo, po. Si no, no vale la pena. Bueno, está un poquito, la verdad es que oscuro no se ve nada. Pero la verdad es que encontré que esta tumba, aunque no se debe ver ni madres. Pero esta tumba está como, no sé, rota. Como que alguien, no sé, a lo mejor intentó salir o a lo mejor intentó entrar, no sé. Y la contestó muy genial. Así que vamos a, no sé, hacer algo con la tumba. Por ejemplo, no sé, hagamos que, a ver si nos contestan. A ver, voy a colocar el teléfono por aquí, para que ustedes puedan ver mejor. Y eso, voy a hablarles. A ver si, no sé, a ver cómo. No creo que no hay nada. ¡Concha tu madre! Chicos, no sé si escucharon eso. Bueno, la verdad es que me dio bastante miedo, hasta de cutrecillo, la verdad. No sé si que no se quiere tampoco. Pero lo escucharon, yo estoy loca a lo mejor. Pero es que de verdad, mi vocalita, de miedo. O sea, ya la verdad es que yo no me asusto fácilmente. Porque no quería hacer un video 666 viendo weas de terror o algo por el estilo. Porque la web se estupia, pero la vez que estuve así me dio bastante miedo. O sea, como que me río, pero me río los nervios. ¡Qué chato madre! Bueno, chicas, no creo que se ve absolutamente nada. Pero la verdad es que sí. Ha pasado un ratito en el que intenté superar mi miedo desde antes. He seguido caminando. Y la verdad es que no sé si quiero seguir por aquí. La verdad es que estoy sola. Igual se escucha como que hubiera alguien. Entonces no es que, no sé, es que igual me da como... O sea, no soy miedosa, pero es que lo que pasa es que igual es... Como bastante cutrecillo. Bueno, chicos, ahora estoy intentando salir del cementerio. La verdad es que se supone que nadie tiene que saber que yo estoy acá. Y me van a encontrar. Encontré luces encendidas allá. Significa que hay alguien aquí que está cuidando. Yo no sabía. Seguidamente me metí al cementerio. La idea era que nadie me viera. Yo me metí sin que nadie me viera. Bueno, chicos, ya estamos acá. ¿Están ellos conmigo? ¿Estabas sola? Hola, míralo. Ay, conchetumadre, weón. Bueno, fue horrible. Te juro que alguien estaba ahí. O sea, de verdad, alguien sí estaba ahí. Y, bueno, fue horrible porque ahora estamos caminando. Y para poder salir. No entró más esa wea. Porque también queríamos salir. Y me metí por ahí. Esto, weón. Se ponen adelante. Y apareció un tipo. Esto, weón. Ya nos vemos, nos vamos. No vengo más para acá. Y weón así como. ¿Qué onda, no? Yo fui el hombre que le dijo. Que le inventó la cagada. Pero es que le dije en la rienda. O el que quieran. No, caballero, sí. Si voy a ver un pariente nomás. Weón, que se vieron en el cementerio así. Es que va. Es que va súper divertido para el caballero. Ver a uno o a tres weón así. En el cementerio. Ay, qué bonito. Entonces yo no fui a un marivón. ¿Qué onda? Yo no escuché eso. No, no, no. Yo no era fumándome el igual. ¿Por qué no fui a un marivón en el cementerio, weón? Porque también se puede hacer una plaza, weón. Ay. O sea, al final fui con ellos tres. Y ellos me ayudaron a hacer todo. La verdad que. No, ya no nos pasó nada. Pero yo era que fuera un poquito más divertido. Y al final sí fue divertido la manera de salir. Hubiera grabado. Porque como mierda que no hay que grabar a mi otro caballero. Nos retaba. Prácticamente porque sí. O sea, se notaba que estaba como. Como que no le importó tanto. Pero igual se nota que estaba como medio choneado. Así que. Ya que está. Esto, weón. Está en coca. Y entonces. Es que yo casi lo dolié. Yo me quedé callando. Porque qué, weón. Va a decir, weón. Lo vi, weón. Hijo. A ver, qué tal, weón. Hola. Chao, weón. Me iba a ver un pariente. La weón cutre, weón. Los tres, weón. Pero a ver un pariente. Me iba a ver un pariente y nos perdimos. Es que fue un chistoso cuando lloran. No, nos perdimos. Como bueno, la saliste y yo. No, por allá. Ah, yo creí que la saliste estaba para allá. Hola, weón. Y lo weón así como. Pero como tan tarde me se vente. Y nosotros. Y yo dije. No, porque llegamos más temprano. Pero es que se lo hizo de noche. Porque nos perdimos. Y no creíamos que había nada. Y obviamente excusas. Porque nosotros nos metimos a la fuerza. Sí, weón. Porque la weón está más cerrada. Sí. Y yo obviamente. Y bien en qué se metió. Estaba cerrado yo. Porque era total especial yo. Pero lo bueno es que no nos pasó nada. Nadie salió herido de esto. Ni un muerto fue molestado de su tumba. Así que chicos. Eso es por ahora. Bueno chicos. Aquí en la comedia de hogar. Y dando el video a mi cuenta. Y que nadie despide de ustedes chicos. Espero que no. Que no hayan odiado el video cutrecillo. Que grabé la verdad. Que es bastante cutre. Pero tengo que subirlo. Porque la verdad. En vez de ser miedoso. Fue chistoso. Y yo al menos la pasé súper bien grabándola. Y fue una experiencia bastante linda. Pero bueno. Tenemos con el Chevy. Bueno. El Chevy se fue. Pero bueno. Tengo un saludo para Gisela Chapella. Un beso enorme para ti. Bueno chicos. Me despido. No olviden que subo yo todos los días. Así que nos vemos mañana. Bye. La verdad es que no sé. Vamos a ver. Vamos a tocarle al caballero. ¡Halo! What the fuck? 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 ¡Gracias!